Miguel Herrera es directo y la realidad es que tiene mucha razón, si la expulsión de Santiago Solari, técnico de la América del pasado viernes en el juego contra Puebla hubiera sido Miguel Herrera, en estos momentos el fútbol nacional viviría un auténtico escándalo, pero no, al final todo pasó y el entrenador parece que solo será castigado un partido. En conferencia de prensa, Herrera, entrenador de los tígeres, no quiso ir a fondo en el tema que se le preguntó de forma directa, pero si lanzó una indirecta. Lo que si me queda claro es que si fuera eso Miguel Herrera sería ahorita un escándalo nacional, pero no lo es y ya. Al final el piojo se lo dejó toda la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, asegurando que él trata de mejorar día a día y ser mejor persona. No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea, la federación es la que toma las determinaciones, lo que decida la federación, nosotros estamos pensando en Tigres y nosotros tratando de cambiar nuestra conducta para cada día ser mejores. En lo que va de su trayecto como técnico de los tígeres, Miguel Herrera no ha visto tarjeta roja. Cuando era técnico de la América, fue echado de la banca en 7 oportunidades, tanto por discutir con árbitros, con directores técnicos, jugadores contrarios y hasta con el público. Hoy, Miguel Herrera se porta bien, pero hay otros que no y no los tratan de la misma forma. Luz verde y humo blanco para el conjunto de los tígeres. Miguel Herrera aseguró en conferencia de prensa que su equipo ha superado casi en su totalidad el brote de COVID-19 que provocó mover el juego ante Santos del sábado a mañana miércoles. Piojo asegura que ya recuperó jugadores y que tiene el plantel suficiente para enfrentar a Santos. Sí, ha sido difícil porque la semana que estábamos preparando el partido para jugarlo el sábado, pues vino esa ola masiva dentro del grupo de contagios y tuvimos que esperar hasta el domingo volver a hacer la PCR que te pide el protocolo de la federación. Afortunadamente recuperamos a gente y obviamente dentro de esas recuperaciones salió positivo Nico, pero afortunadamente no tiene síntomas. Entonces, bueno, se le estará haciendo la prueba jueves o viernes para ver si podemos volver a contar con él para el fin de semana. La verdad que Nico está muy bien, así como algunos que se fueron sin síntomas y ya están regresando y otros sí con un poquito de síntomas y también estamos acompletando el plantel. Ha sido una semana ardua y difícil trabajar los primeros días jueves y viernes prácticamente con 10, 12 jugadores de lo que es realmente el primer equipo. Pero ya hoy trabajamos con bastante buen grupo de jugadores. Recuperamos aquí, nos recuperamos a Rai y bueno, pues el jueves se hará la prueba previa para el protocolo de federación para ver con quiénes podemos contar para el sábado. Y como es su costumbre, adelantó la alineación para enfrentar al conjunto de Pedro Caixinha, en la que se encuentran Nahuel Guzmán, André Pierre Guignac, Bigón, Angulo, Tubain y González. Claro que sí, arrancamos con Nahuel, con Luis, con Purata, con Salcedo, Angulo, Guido, Córdoba, Bigón, Florian, André y Charly. ¡Ay!